Como en Pasarela Esta noche voy a sacudirme contento Vivo en el gueto, con mucha farra yo vivo contento Mucha delicia, cuando veo una linda chica Me motivas, me cautivas, cuando veo tu linda sonrisa En el coche nos vamos a un viaje al infinito Oye, mi nena, modela Tu cuerpo, tu cuerpo que impacta y quema Como en Pasarela, que impacta y quema Como en Pasarela Vivo, candela, tu cuerpo esta que quema Juego, candela, mucho perfil de Pasarela Cuando yo te bailo apretadito En la discoteca te hablo al oído Que rico, en el coche nos vamos a un viaje al infinito Oh, no, 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 esta noche vamos a gozar No, 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 esta noche vamos a gozar Oye, mi nena, modela, tu cuerpo, tu cuerpo que impacta y quema Como en Pasarela, que impacta y quema Como en Pasarela, como en Pasarela Candela, tu cuerpo esta que quema Juego, candela, mucho perfil de Pasarela Rosa, mi nena, la fiesta hasta que empieza En el coche nos vamos a viajar al infinito Oh, salimos de la disco, hubo mucho roce Mucha agua fresca, ey, chica Múntate en mi coche, vámonos de goce Uh, no vamos a perder hasta el amanecer Oh, ya no te quiero perder Entre el humo y el alcohol no te podía ver Si tú te vas, yo me voy en la quiceta Llega la noche, la noche no se espera Goza, mi nena, la fiesta hasta que empieza Llega la noche, la noche no se espera Goza, mi nena, la fiesta hasta que empieza Muchas gozaderas, sudando, bailando Tu cuerpo es todo un comando Toco mi cuerpo, mi cuerpo pegando Más allá que una estrella chocando Pero yo te hablo, luego tengo visto Uh, pero te derrito En el coche nos vamos a viajar al infinito Uh, oye, oye Mi nena, mi nena Modela, tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Que impacta y quema Como en pasarela Que impacta y quema Como en pasarela Oye, oye Mi nena, mi nena Modela, tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Que impacta y quema Como en pasarela Que impacta y quema Como en pasarela Jefe, la profecía John, Vega Dr. Strand De Petro John Tomas El Doctor Edgar Strong Alphonse Studio De Colombia Como en pasarela El Doctor David De Colombia El Doctor Romano De Colombia De Colombia El Doctor